Tu silueta Tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera Que el futuro que cuando grande Ahí murieron ya los momentos Sembraron así sus semillas Y tuvimos miedo, temblamos Y en esto se nos fue la vida Música 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 quedece muy bien se logró este proyecto grande esfuerzo, se está haciendo espero que todo resulte bien y lo que logremos hacer con la imaginación de cada uno de los socios que están participando, cada uno está haciendo una especie diferente una especie única ya que nos hace posible copiarla con los rasgos los detalles que tenga creo que va a ser una alternativa buena después tenemos que coser hacer el horno, tenemos una revisa donde se van a poner a secar la especie porque tienen que tener un secamiento a la sombra para que no se parte la arcilla y así no se pierda la especie o el cacharro como le dicen a algunos y se vuelva a rehacer, no se pierda el trabajo esta es una manera de tratar mucho la parte física, la parte intelectual del adulto mayor porque desarrolla la mente además tiene la parte física en las manos que es muy esencial que las manos trabajen porque ustedes saben muy bien que cuando la persona no trabaja con las manos tiene problemas los huesos se le tuyen los dedos y esto le hace bien fuera de eso que es un relajo total se olvida de todos los problemas que puede tener y se te dedica a hacer esto se olvida de todo momento malo y aquí realmente es como rehacer la vida estamos haciendo un taller el de folclore que es por parte de Ucán que se ganó el proyecto el año pasado y en el 2014 se tienen todos los instrumentos eso lo hacemos los mismos días sábados pero en el Cantacayo hoy como está ocupado el salón del Cantacayo no podemos participar ni tener los instrumentos para poder ejercer y practicar los cantos que sabemos o sea varias canciones tenemos ya aprendidas instrumentos que hemos aprendido a tocar y eso es importante porque también es algo nuevo para nosotros que nunca lo habíamos pensado hacer y después de tantos años estemos logrando cosas que no era posible durante nuestra vida normal durante nuestros cuentos el trabajo de grea lo importante es uno conoce cómo se prepara la grea cómo se prepara la arcilla para poder realizar y el tiempo que debe darle la dedicación que debe darle a cada implemento que realice o confesione mucha la dedicación entonces tiene mucha dedicación o sea tiene que tener concentración en lo que está haciendo y eso es importante porque uno concentra toda su mente en lo que está haciendo y al concentrarse que la mente se desarrolle no se duerma y se mantenga despierto siempre en cada instante a ellos le gusta mucho más porque a mí porque son más entusiastas que yo en esto del taller ellos practican han hecho otras cosas más grandes como una olleta carrones ya han hecho otros han hecho una serpiente qué sé yo carrones chicos cala calesendauro y bueno y algunas otras cosas como son fuentes también se han estado haciendo pero ellos tienen más práctica porque anteriormente ya han hecho un pequeño conocimiento tenían algo de nociones y ahora se están realizando plenamente con este taller hace falta talleres más talleres no solamente este porque este taller se puede ser realizado en varias partes yo creo que todos los socios de todos los clubes se interesan a través de toda la región de hacer talleres de artesanía en Greda como yo lo he visto en otras partes entonces como es muchos los talleres que están practicando esto es mucha la naturaleza que estamos tratando de rescatar porque esto es rescatar la naturaleza lo que se hacía en la antigüedad lo que hacían nuestros antepasados que hoy día no se ve se ve solamente en la pantalla o en una esta de lujo de presentación pero al uso diario no se ve y esto es natural no tiene nada que ver con la artificial es todo natural nace en nuestra misma tierra y lo que nosotros logramos hacer como nuestros antepasados lo hacían con algo más como les quiero más tosco y lograban hacer especies que hasta hoy día son reconocidas como en los museos las especies que hoy día nacían nosotros postulamos hasta hoy día la artesanía a Xenama con el fin de poder proyectar esto a los demás clubes que participen los adultos mayores y puedan aprender algo nuevo que les va a servir para como un este de distracción y además como un este de entrada de dinero no siendo tanto pero hacer entrada de dinero porque después las especies las pueden vender exponerlas al público y venderlas y eso va a ser para las personas una vida que quiso a mí que quise una fortaleza y él ya no me quiso a mí la vida que llevo yo no se la puedo decir que quise una fortaleza y él ya no me quiso a mí que me muero de amor que me voy a morir que me muero de amor que me muero de amor que me muero de amor voy a por la Bogotá vengo de subir y subir hasta aguantar la cadena pasar a mi morena y llegaré a Bogotá pasar a mi morena que me muero de amor que me voy a morir que me muero de amor que me muero de amor que me voy a morir que me muero de amor voy a por la Bogotá a una risa a que se santo moría cuando te ponía su vida a que se santo moría cuando te ponía su vida que me muero de amor que me muero de amor que me muero de amor se produjo un técnico mecánico en una época de un accidente muy grande y bueno tuve que hacer algunos cursos intensivos en la Argentina de lo que es alfabetología en sí tanto alfabetología de todo cordobrandino fue un curso bastante grande casi un año que lo vio el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación en la República Argentina esto lo hice todo en la Universidad Mar del Plata de ahí me dediqué a trabajar de esto y a vivir de esto o sea me formé un taller de alfadería me dediqué a hacer docencia en el lugar donde estaba vivo que era al sur de la provincia de Buenos Aires que fue el sitio que se llama Mayor Buratorí y hasta que formé un taller con niños eran todos niños de la calle que actualmente ya está formado una escuela que ya está formada en sí ya estamos con el taller en marcha es lo importante que estamos trabajando se están haciendo cosas y todo con los recursos los insumos inclusive todos sacados acá y algunos óxidos y algunos esmaltes que se compraron y bueno tendremos que construir el horno y el nuevo paso va a seguir y a seguir y ojalá esto perdure perdure en el tiempo y a recuperar esta cultura que prácticamente se está perdiendo se está perdiendo por la industrialización de todo este tipo de cosas pero la artesanía todavía si lo saben valorar está vigente y viene como si estuviera renaciendo hacer cacharros tanto utilitarios hacer especies algunas esculturas algunas ollas todo lo que sea utilidad como un cacharro para para beber para cocinar y y algunos adornos y todavía estamos haciendo estamos trabajando alfarería la segunda etapa es ornamental la alfarería y tenemos una tercera etapa que pienso que la vamos a hacer es hacer trabajo en serie como si nos pusiéramos a trabajar uno copia lo que es el trabajo de uno y ese mismo trabajo lo puede hacer cinco o seis veces y lo puede hacer mucho más rápido en eso costaría hacer el primero y después el resto se va haciendo con el mismo otro otra técnica que se hace y es más rápido la motricidad eso a todo el mundo incluso a uno cuando empieza es empezar a moldear una pieza no te olvides que uno va a hacer un cacharro y tiene que quedarte cilíndrico y lo estás haciendo a mano acá no hay ningún torno que te guíe sino que esto con el tiempo es la práctica y y darle el espesor justo a cada texto que está haciendo primero en un momento te lleva mucho a la reflexión es un es un trabajo que te da paz si vos lo tomás con cariño y hay gente que a un principio porque no podía hacerlo le costaba y ya como un rechazo a un principio por el rechazo no poder pero de momento que ya algo logró y ya van por más y van por más y se te va el día se te va el tiempo y es importante porque estás creando no estás pensando en una cosa lo que estás haciendo y aparte tú tú lo hiciste y le agarras un cariño que es distinto ahora si ellos van a hacer para poder llegar a vender va a ser muy difícil porque difícil es vender las piezas que han hecho y a veces algunos por primera vez no creo que las venden pero ahí es bueno la decisión de ellos si lo quieren hacer lucrativo si lo quieren hacer comercial tienen que sacar eso de encima la fase de elaboración como te decía en principio es primero ver si la graya está óptima si tiene más o menos plasticidad como para empezar a controlar un cacharro y eso se hace amasándola viendo la hidratación que puede llegar a tener si vos puedes aprender a pellizcar el pellizco es acostumbrarse a la motricidad de las manos y a lograr que lo primero que yo enseño a veces es hacer un mate porque justo te abarca la mano y empezás con toda la mano a ver y a usar un sentido que es el tacto el tacto que quiere decir que vos vas y vas viendo donde está más grueso donde está y siempre teniendo el pellizco que va haciendo y haciéndolo hacia adentro como para que la pieza no se te forme y vaya afuera y una vez que ya sabes eso va construyendo como construí un cacharro se construye como se construye una casa va ladrillo por ladrillo acá va luguero por luguito por luguito que los va agregando hacia arriba hay distintas formas también lo puede hacer en placa pero no lo puede hacer de un solo golpe entero es muy distinto a lo que se hace en el torno cuando el torno va a agarrar una pella la levantas y ya dejaste un cacharro hecho y hacer la mano no puede tener tapas porque si no se te puede voltear y caer abajo me perdonas no tienes más enojo yo llorando le dije te perdono da un beso y te adoro no soy yo llorando le dije te perdono te perdono y se está bañando la luna se está bañando la luna y esta vestida de puma voy cantando por el río mientras la luna se baña la noche canta conmigo y yo canto con el alma estamos trabajando en Greva estamos haciendo cacharritos platitos para pasteles y platitos para ponerlos ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa cuestión? el peure si estamos tratando de hacer una finajita de adorno bonito porque la mente se despeja y no piensa pura tontería lo más bonito para mí es la ser unido es tener confianza y eso la unidad es lo más bonito para mí es complicado si es súper complicado porque la guerrera tiene que estar impecable no tiene que tener ni siquiera un granito de nada hacemos 11 hacemos viaje ahora tenemos un viaje programado si Dios quiere si nos sale para Mendoza Argentina algo así y salimos pues también claro también tenemos el taller de Oscar también nos va bien pues si no no nos va mal no seremos las voces perfectas pero las que se atrevan a hacer cosas porque en la casa no no se hace nada y se enferma más uno ese sería un mensaje para todo adulto mayor y que salgan aprendiendo lo más básico prácticamente haciendo figuritas estamos primera vez que nos metimos en esto y vamos a ver si lo de mucho porque bueno si uno ve le gusta puede sacar también un fuera de aprenderlo también puede vender hacer estos trabajitos y lograr significa de compartir con ellos trabajamos los conocemos y lo pasamos bien salimos así que eso lo hace un poco salir de los problemas que puede tener uno se distrae y estar en la casa sola encerrarse ahí meterse más en los problemas como un jarrito para tomarlo ahí tenerlo de adorno bueno un caballero que tiene bastante conocimiento en esto y y lo ha enseñado ha tenido la paciencia porque no tenía idea de nada tuvimos que limpiar la greda y bueno y aquí lo está resultando algo yo he conversado con muchos adultos mayores que no no quieren participar porque según es pérdida de tiempo y de repente porque llegan los nietos y yo le digo que también tienen que pensar en que nosotros tenemos que distraernos que vayan que lo después que vayan dos o una vez se van a acostumbrar y van a seguir participando y la invito que vayan aunque no sea en nuestro club que vayan a otro pero que salgan de la casa y eso les va a ser bien así que bueno yo sé que muchas han participado se han ha ido a club y lo pasan después yo les pregunto y dicen que están muy bien así que eso es bueno que le diría a la gente a la adulta mayor que participe que salga de su casa que a veces dicen que se sienten de caída o es que el año pasado cuando recién llegamos de Estados Unidos me encontré con el presidente Héctor Yáñez del grupo de la tercera edad don Luis Brown y me invitó a participar en un taller de folclor yo dije ya quiero aprender cueca porque nunca aprendí a bailar cueca enseñé cueca imagínate lo increíble yo tengo un libro me documenté sobre la historia completa desde la fama cueca de la historia completa de la colonia para acá hasta llegar a la cueca actual los pasos y todo ese asunto el paseo el floreo y todo la vuelta pero yo nunca lo he hecho a los niñitos chicos de primero y segundo felices los niños y se largan todos después hay que entregarles las herramientas no más pero ellos como bien dicen de ahí se largan solo y se defienden en la vida es un poco en cuanto a la cueca entonces eso fue mi interés de ir a a participar en una terapia sí porque uno se queda muy sedentario no se mueve está en la casa sentado ve televisión se aburre hace un poco jardín también entonces es un poco moverse comunicarse con otras personas compartir experiencia entregar un poco lo que uno sabe eso fue mi interés del folclore bueno el proyecto terminó el año pasado la monitora que participó en este proyecto con la compra de 6 o 7 guitarras un acordeón y varios instrumentos de percusión terminó hasta diciembre se acabó eso y este año tenía que continuar el taller bueno y como se moría porque ya tenemos un instructor yo tuve que retomar la guitarra porque la había dejado hace 35 años que no tocaba guitarra solamente me dediqué a la flauta para enseñarles más fácil a los niños la música y dejé la guitarra ahí arrombada y se me rompió pues se quebró se cayó menos no tenían que practicar y este año recién la retomé para enseñarles un poco a las personas que están participando en el grupo y ahí algunas están muy interesadas en aprender estamos retomando como decía la guitarra junto con ellas y a practicar el dos cuartos el tres cuartos que se yo y el siete octavos o seis octavos lo que es la cueca el vals las más eso les va a ayudar es como una terapia así que eso que concurran a los clubes que se acerquen y van a ver ellas que lo pasan bien que se acerquen que se acerquen que se acerquen y 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 Hola, soy Andrés Aleja, profesor jubilado, ya llevo seis años que cumplí mi retiro. Ahora estoy tratando de llevar mi conocimiento hacia la comunidad, sobre todo a los adultos mayores, que no tuvieron la oportunidad muchas personas de ir a un colegio donde les enseñaran técnicas, donde les enseñaran algo de arte. Yo me siento bien preparado en esto de la técnica de la pottery, ¿cómo se llama? Pottery en inglés, azarería. Pues no, nosotros queremos hacer una silla, una cerámica, ya utilizándolos en los pigmentos para la griega, por ejemplo, sus silicatos, óxidos de diferentes metales, que le dan distintos colores después de pasarlo de nuevo al horno, y que han resultado muy interesantes. También tenemos pensado hacer en este taller la técnica japonesa del raku. El raku es una técnica muy fácil, todo el mundo la puede hacer. Saca la pieza caliente de la quema y la pone en bostas de vaca fresca. Y así los diferentes ácidos que tiene este, podríamos decir, elemento que es la bosta, producen diferentes tonos de azules, de verdes, que son muy interesantes. Eso vamos a tratar de hacer también, a experimentar un poco con el asunto de la griega. A mí me parece fantástico, esto siempre debía existir, y no debía ser un taller así como aquí, que tenemos la buena voluntad de la socia, que nos presta su patio, y hemos invadido su patio, hemos hecho una construcción de un taller ahí, un poco provisorio, pero no tanto, que pueda resistir el viento, el sol, la lluvia, pero debíamos tener un lugar adecuado, cosa que funcionara los 365 días del año. Es increíble, la gente es muy tímida, no se atreve, no sé, le falta que alguien lo incentiva a venir. Yo le digo, mira, he invitado a unos 20 o 30 personas sin exagerar, colegas que están jubilados, y no vienen, pues no falta el problema. Entonces yo a las personas adultas les diría que están perdiendo el tiempo. El día que pasa, el día que se pierde. Ahora ya tienen que estar participando, moviéndose, aprendiendo, viniendo a los talleres, aunque sea a observar, si uno viene a observar, fíjate que leyendo las historias de artistas, las modelos, las personas que les pagan para presentarse como modelos en las universidades, y están ahí, qué sé yo, con ropa o sin ropa, da lo mismo, esas personas salen aprendiendo lo que hacen los alumnos en las clases de la universidad, y después vienen, pues, y pucha, y sacan los títulos, con mirar nomás lo que sucede todos los días, y ellos son los propios modelos de la clase. Entonces no, no se deben desanimar nunca. Todos los días hay que aprender algo, aunque sea, pero un poquitito, chiquitito, porque la vida no está construida con grandes cosas. El edificio más grande del mundo parte de un grano de arena, y tú recogías arena, y ahí vas a formar el edificio más grande del mundo. Eso es todo. No crean que también van a llegar a ser artistas connotados, y van a ser una obra de arte en un año. No, porque eso es, a veces el artista ni siquiera se lo propone, y le sale una obra maestra. Y a veces eso es un accidente también. Aquí ahora yo estoy descubriendo, en este taller de Greda, estoy descubriendo técnicas en dos partes. Practicando, ayudándole a construir lo que no pueden hacer algunos de los participantes, y también preparándome un poco mirando internet. Pucha, eso es maravilloso. Vean nomás, busquen cómo trabajar la cerámica, y le preguntan al computador y los dispara. Es infinito, 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 y muy, muy, muy interesante, bonito. Aunque no te reporte después un dinero como recompensa, pero uno es feliz y está midiendo esto para que otra gente lo admire. Yo me siento pagado cuando hay gente que se admira de lo que yo he realizado. ¡Gracias! 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 Y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida